¿Todo el mundo muere de viejo? ¡No! ¿Todos niños tienen accidentes y se mueren? Mi hermana entró en la habitación, se sentó y me dijo, mira, nuestro abuelo se ha ido. ¡Ay, que se está llorando! Algunos niños tienen trastornos de conducta cuando muere algún miembro de su familia. En Barcelona, un equipo de enfermeras ha decidido abordar en las escuelas el tema de la muerte, una experiencia pionera en España. La mayoría de veces la muerte ya no se produce en casa, ni el muerto tampoco está en casa. Como está fuera de casa es más fácil alejar a los niños y no se los lleva al tanatorio, o no se los lleva al entierro, o no, participan de todo este proceso. Este equipo de enfermeras que trataba con pacientes y familiares que habían sufrido la pérdida de un ser querido se dio cuenta de que en la mayoría de los casos los niños son los grandes desprotegidos durante el duelo, porque ellos también tienen que pasarlo. Y a esos niños, desde los 3 a los 16 años, van dirigidos sus talleres. La lección de hoy no aparece en los libros y la profesora es una enfermera que tampoco hace las preguntas de siempre. ¿Todo el mundo muere de viejo? No. Todos los niños tienen accidentes y se mueren. Hablan del ciclo de la vida en las plantas, en los animales y de la muerte de las mascotas, una de las pérdidas a las que primero suelen enfrentarse. Con mucho amor, enterró a su pájaro. Haciendo esto, ella se sintió mejor, porque pudo cuidarlo hasta el momento de decirle adiós. La expresión de los sentimientos tampoco se queda en el tintero. ¿Cómo puedo yo ir a alguien que está llorando y decirle, deja de llorar? Si está llorando es porque necesita llorar. ¿Puedo hacerte compañía? Así es como vamos a ayudar a alguien que está llorando. A ver. Que mi abuelo murió porque tenía una enfermedad. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Se llamaba Juan. Hasta los 4 años, para los niños, morir es equivalente a dormir, algo no definitivo. Hasta los 8 o 9 años viene a tener conciencia la muerte del otro. Es algo que pasa pero al otro, ¿no? Y entiende que tiene interés por saber cómo funciona esto de la muerte. La mentira o el no hablar de ello, según los psicólogos, hace que en ocasiones puedan llegar a tener problemas de conducta. Y me puse a llorar y llorar. Al cole vino llorando, llorando todo el día. Pero no me creían mis profesores que estaba mala. Entonces estuve engrasada. Claudia vivió con ansiedad la muerte de su abuelo hace un año. Durante una terapia en el hospital, lo comparte con Mariona. ¿Cómo murió el chavo? Estaba en un avión con un amigo suyo y se cayó. ¿Y se cayó el avión? Sí. Nos escondíamos nuestro dolor y aún les hacíamos más daño porque ellos habían perdido a su padre y a su tío y estaban muy, muy tristes por mucho que intentásemos hacer ver que no había pasado nada. ¿Qué crees que pasa cuando una persona muere? ¿Dónde va? Al cielo. Y para mí viene de estar mi corazón. Lo queman también lo pueden enterrar. ¿Y a ti te gusta hablar del abuelo? Sí. Sí. ¿Por qué te gusta? Porque puedo ir atrás y puedo recordar esos momentos que vivíamos juntos. Hablar, recordar y llorar se hace falta para vivir el duelo con naturalidad.